Esperabas que yo te dijera Te maldigo por lo que me hiciste Pero en vez de ofenderte quisiera Platicarte que vivo muy triste Que la vida sin tus malos modos No la puedo seguir soportando Que aunque riñas conmigo y con todo Diariamente te estoy extrañando Esperabas que te maldijera Que yo te ofendiera Que hablara lo peor Pero en vez de ofenderte confieso Que extraño tus besos Que extraño tu amor ¿Y qué esperabas chaparrita? Porque te amo Convierto en mi pecho Tus maldades en buenas acciones Lo que hiciste lo doy por bien hecho Y me olvido de las maldiciones ¿Cómo quieres que yo te maldiga? Si te quise y te sigo queriendo Al contrario Que Dios te bendiga Todo el tiempo que sigas viviendo Esperabas que te maldijera Que yo te ofendiera Que hablara lo peor Pero en vez de ofenderte confieso Que extraño tus besos Que extraño tu amor Que extraño tu amor Que extraño tu amor Que extraño tu amor